hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión les voy a presentar lo que es una antena sectorial de la marca ubikiti esta antena sectorial está compuesta por un rocket m5 hace segunda generación y también se compone con una antena sectorial de 120 grados estas antenas se utilizan para hacer enlaces punto multipunto para llevar a internet a una zona donde no pues no cuentan con el internet vamos a hacer un ejemplo de cómo es que nosotros instalamos o ponemos estos tipos de antena para que así poder hacer un enlace de punto multipunto vale esta antena se coloca en un lugar estratégico en una altura adecuada para que así pueda cubrir en un rango de 120 grados y así puedan conectarse lo que son las antenas live in o live in hace segunda generación para que los clientes pues tengan internet en su casa bien vamos a hacer un ejemplo y después vamos a ver cómo trae varias piezas lo que son el herraje para montarlo a un tubo o en la torre y también para poner lo que es el radio rocket m5 a su soporte y así poder ensamblar lo que es nuestra antena sectorial el modelo de esta antena es el am 5g 16 dbi bien vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean cómo es que pues en una zona podemos instalar una torre vamos a hacer el ejemplo de esta torre esta es una torre puede ser autosoportada o torres a río estrada bien vamos a hacer el ejemplo aquí que tenemos nuestra torre más o menos así un dibujito aquí tenemos nuestra torre y por aquí tenemos vamos a tener nuestros clientes ubicado en una zona o poblado donde no haya señales de internet estos dibujitos son las casas o los clientes que vamos a conectar con las antenas live in m5 vamos a colocar lo que es nuestra antena sectorial de 120 grados a una altura pues que sea conveniente para que tenga línea de vista todo enlace todo enlace punto a punto multipunto tiene que ver la línea de vista para que así no tenga problema de conectarse bien vamos a ubicar aquí un ejemplo que tenemos ya colocado nuestra antena nuestra antena sectorial de 120 grados a esta antena va a irradiar la señal que es a 120 grados como ya lo estamos explicando en este ejemplo que estaríamos haciendo de esta manera esta señal esta señal nos va a emitir en dirección donde nosotros tenemos o tengamos nuestro cliente bien a nuestro cliente nosotros vamos a colocar lo que es unas antenas ya sea como un tubo a la altura adecuada que tengamos línea de vista nuestra antena sectorial esta es nuestras antenas que nosotros vamos a conectar configurada en modo punto multipunto bien y así poder captar la señal de la señal de la antena de 120 grados y así poder tener la señal del lado del cliente a este lado del cliente nosotros vamos a instalarle lo que es una antena de este tipo de las live in ya sea ac o live in m y posteriormente le bajaría colocándolo o colocándole un cable un cable un tp hacia un router donde el servicio lo tendrá el cliente por medio de nuestro modem que le vamos a colocar bien ya en un video anterior habíamos explicado más o menos de que se trataba este asunto cuando se trata de enlaces punto multipunto bien pues más o menos es el panorama que nosotros tenemos que abarcar cuando instalamos lo que es una antena sectorial de 120 grados en caso que nosotros queramos cubrir los 360 grados en nuestra área pues estaríamos colocando lo que es tres sectoriales de 120 grados para que sí para así poder tener cobertura a los 360 grados si sumamos lo que son 120 grados tres veces nos va a dar una cantidad de 360 grados de cobertura bien pues prácticamente pues es así el panorama lo que es un enlace punto multipunto bien cuando ustedes vayan a adquirir lo que es una antena sectorial de 120 grados de este modelo de este tipo tienen que verificar que cuenten con un radio rocket M5 hace segunda generación en este caso y las antenas en dado caso que vengan separadas las antenas pueden medir o venir con las características de 16 de VI de 19 o de 20 hay diferentes modelos y potencias de señal bien en este caso este es de 16 de VI pues vamos a proceder entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta pues es primero configurar nuestra antena antes de montarlo a una torre hacer pruebas de laboratorio y bueno cualquier cosa pues estando ahí pues hacer las configuraciones adecuadas y posteriormente ir a instalarla bien este es un radio como pueden ver tiene lo que es sus entradas tipo macho para los jumpers aquí tenemos los jumpers que van lo que es en esta parte y posteriormente van colocado en la parte trasera de nuestra antena bien ahorita vamos a ver como colocarlas y adicionalmente tenemos lo que es un nivel para ver cuál es la inclinación o pues el nivel de nuestra antena debe estar prácticamente en modo vertical bien también contamos con unos indicadores de luces o LED donde nuestro radio ROCKETV5 debe de indicar lo que es el encendido si está conectado el cable LAN y el nivel de señal en caso que ya esté enlazado bien en la parte de abajo vamos a encontrar las entradas a nuestro POE nuestro cable POE y nuestro botón de reset que está en la parte de aquí abajo bien perfecto ahora lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro arnés o nuestro herraje donde nosotros vamos a ensamblar en esta parte la parte de atrás en la parte de atrás hay unas ranuras unas uñas donde nuestro radio ROCKETV5 va de la siguiente manera tenemos cuatro uñas o pestañas que van en la parte de aquí una vez ensamblado de esta forma de arriba hacia abajo una vez que entre contamos con dos pestañas en la parte de abajo que estos van a ser presión al momento de entrar bien un dato más importante antes de ensamblar esto tenemos que colocar lo que es nuestro segundo herraje de sujeción que es esto ahí está que de esta manera quedaría colocado lo que es nuestra antena perdón nuestro este sí nuestro herraje con antena colocado lo que es a un tubo algún poste o a nuestra torre pero el primer paso es colocar lo que es esta pieza de la siguiente manera tratando de ver esta pieza quede de esta forma hacia afuera no hacia adentro ya que aquí contamos lo que son los números de inclinación los grados de inclinación perdón y en esta parte vamos a ver lo que es una señal o una rayita una ranura donde nos va estar indicando la posición o la inclinación de nuestra antena por eso es importante colocar esta pieza como primer punto el tornillo va de afuera hacia adentro perdón sería de adentro hacia afuera perdón corrigiendo y nos vamos a colocar lo que es nuestro tornillo de seguridad ahí está ahí lo tenemos vamos a ponerle nuestro segundo tornillo y nos vamos a apoyar con un desarmador o detornillador para hacer el ajuste ahí está vamos a dejarlo en el nivel cero ahí lo tenemos ahí tenemos la pieza ubicada en el nivel cero bien perfecto ya tenemos armado lo que es nuestro raje nuestro soporte de nuestra antena vamos a ubicar lo que es nuestra antena sectorial como primer paso nuestra antena sectorial de 120 grados vamos a ubicarla en nuestro propio en nuestro raje en nuestro soporte bien y como último paso vamos a colocar lo que es nuestro rocket AC M5 segunda generación vamos a proceder a colocar lo que es nuestra antena si ubicamos tenemos lo que son cuatro tornillos estos cuatro tornillos van a sujetar a nuestro soporte de esta manera ahí lo están viendo y vamos a colocarlo de esta manera entonces procedemos a colocarlo ahí como pueden ver y vamos a proceder a colocar nuestros cuatro tornillos para que así sujeten fijamente a nuestra antena sectorial de 120 grados perfecto ahí lo tenemos ahí está prácticamente ya listo nuestra antena colocada bien por último por último vamos a colocar lo que es nuestro radio rocket de la siguiente manera ubicamos los cuatro puntos y hacemos un pequeño empuje hacia abajo ahí está y ya con esto nuestra antena ya está prácticamente lista ok perfecto vamos a proceder a colocar lo que son los jumpers a cada una de las entradas o conectores ahí tenemos la primera seguimos del otro lado cuidadosamente hay que tratar de no doblar tanto nuestro jumper nuestro cable ahí tenemos simplemente recorremos lo que es la cubierta de plástico ahí está tratando de hacer un buen doblaje del cable de no tratar de doblarlo mucho ya que es un cable muy delicado y pues puede hacer que sufra algún daño ahí tenemos una y ahí tenemos las dos ahí está con eso ya tenemos prácticamente listo armado nuestro rocket con nuestra antena sectorial bien el último paso sería colocar lo que es esta última pieza que va colocado lo que es al tubo o a la torre para para así sujetarse ahí está ahí está prácticamente esa es la parte que va hacia el tubo colocado de forma vertical y ya solamente faltaría ajustar los tornillos para hacer colocarlo en un ángulo o inclinación y esa sería la inclinación que se encargaría esos dos tornillos para hacer el ajuste necesario de inclinación y por último pues ya solamente restaría lo que es colocar un cable para conectarlo posteriormente a nuestro POE y así poder alimentarla de energía y de la señal de internet pues bien mis queridos amigos esto sería todo prácticamente es lo que el día de hoy estamos viendo de cómo se conforma una antena sectorial de la marca Ubiquiti con Radio Rocket AC segunda generación Light con una antena AM5G 16DBI para poder hacer enlaces de internet punto multipunto bien sin más que decir nos vemos a la próxima no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales suscríbanse compartan y nos vemos hasta la próxima chao no no Gracias por ver el video.